¿Qué es la cultura anglosajona en España? ¿Qué es la cultura anglosajona en España? ¿Qué es la cultura anglosajona en España? Bueno, el movimiento de autoayuda en el cual, al final dentro del ámbito psicológico y es muy importante su legado en el ámbito anglosajón y europeo. Es verdad que en el ámbito español no llegaron con fuerza sus ideas. Así que con ello finalizo, comento que si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura anglosajona, darle a like, suscribiros y comentar. Lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.